El Palacio Municipal es un espacio, la base es colonial, digamos, ubicado en el costado poniente de la Plaza Mayor de Mérida, hoy Plaza de la Independencia, Plaza Grande. Es el lugar donde se asienta el cabildo de la ciudad. La actual construcción, como tal, data de 1735 y se caracteriza por la arquería que adorna sus dos plantas, el siglo XVIII fue el siglo en que entraron los, digamos así, los arcos a la ciudad de Mérida. Existen criterios encontrados en cuanto al lugar donde estuvo ubicado inicialmente el edificio del ayuntamiento. Don Elijo Ancona Castillo y Don Juan Francisco Molina Solís, el gran historiador de la colonia, no han sido superados. Sostienen que en sus orígenes se levantó en el costado poniente de la Plaza Mayor y que en 1735 se arrasó el primitivo caserón del ayuntamiento para erigir el actual. Mientras que Don Renan Yrigoyen, que fue cronista de la ciudad, y Don José Adonai Cetina Sierra, consideran que el primer edificio estuvo en el costado norte. Cetina Sierra menciona en su libro El Palacio Municipal de Mérida que los alcaldes Gonzalo Méndez y Hernando de Baracamonte, que gobernaron Mérida en 1552, compraron un terreno en el costado norte, es decir, donde está el Palacio de Gobierno, de la Plaza Mayor, con apoyos proporcionados por el oidor Tomás López Medel. En ese terreno se construyó el primer alojamiento del Cabildo de Mérida, conocido como la Casa Consistorial, y se le anexó un pequeño edificio destinado a la residencia del gobernador y capitán general de Yucatán, cuyo mantenimiento corrió a cargo del Ayuntamiento Meridano. El nuevo edificio construido en el lado poniente fue de dos plantas, con un corredor en la parte baja y un arco principal en medio, y en la alta, solo balcones o ventanas. A fines de 1783, el gobernador José Merino y Ceballos aprobó la construcción de portales alrededor de la Plaza Mayor, por lo que el Ayuntamiento apoltronó el edificio, al igual que lo hizo el propietario de la edificación vecina, conocida hoy como el Olimpo, lo que permitió integrar un largo corredor, como consta en algunos grabados del siglo XIX. Es decir, digamos, como está hoy un poco, ¿no? Los corredores del Ayuntamiento empatan con los del Olimpo. Desde su construcción hasta la actualidad, el Palacio Municipal ha sufrido diversas modificaciones. Durante el gobierno de Rómulo Díaz de la Vega, de 1856 al 59, se reparó, amplió y reconstruyó el edificio, por lo que quedó con 24 habitaciones y cinco galerías de dos pisos. En el 71, el gobernador don Manuel Siderol, de un ayuntamiento, un reloj de ciudad importado de Europa, que fue empotrado dentro de una torrecilla construida exprofeso, en el centro de la fachada. Esa torrecilla ha sido modificada, ¿eh? Con motivo de la visita a Yucatán del presidente Porfirio Díaz, en 1906, el primer concejal, don José María Ponce Solís, mandó remozar el salón de sesiones y se aplicaron al edificio algunos ornamentos afrancesados propios de la época. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma, muro y techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100% lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que soliciten. Elaboramos colchonetas, cortinas havaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. En 1928 se llevó a cabo la remodelación más profunda de la fachada en la historia del inmueble, por lo que se emitió una convocatoria para presentar proyectos y el ganador fue el arquitecto Carlos Manuel Castillo Montes de Oca, que también tuvo que ver con la universidad, la remozó, nombrado director de los trabajos de remodelación y los escultores Leopoldo Tomasi y Alfonso Cardone, quienes tuvieron a su cargo la decoración de la fachada. Cetina Sierra señala que los remates del techo en forma de copas o unas formas o urnas fueron desmontados. Los peretiles de fierro que cerraban los vanos interiores de la arquería superior fueron cambiados por antepechos barostrados de cemento respetándose las viejas molduras en forma de conchas que simularon los palcos. Los puntos de unión de los arcos perfectos de medio punto con columnas toscanas que se pueden ver están los puntos de unión de los arcos con las columnas fueron cubiertos con unas águilas estilizadas y arriba de ellos fueron empotrados pequeños escudos de la ciudad en el centro del edificio debajo del asta bandera se adosó un gran escudo nacional el único adorno de grandes dimensiones del palacio municipal durante la presidencia de don Luis Torres Mesías de 59 a 61 se iniciaron las obras de reconstrucción de la escalinata de acceso a la planta alta que se hizo totalmente de piedra muy bonita como hasta hoy el salón de sesiones o la sala de cabildos estrenó el nuevo mobiliario tallado por el artista Enrique Godiner Soto la pared principal fue adornada por el escudo nacional y el de Mérida tallados en madera en las paredes laterales se colgaron seis grandes retratos del mismo número de personajes de la historia nacional y local en la pared del fondo del salón el pintor Sergio Cuevas plasmó en 1978 una alegoría acerca del mestizaje latinoamericano la gestión de Víctor Cervera Pacheco del 71 al 73 se empotró un antiquísimo escudo de Mérida que por muchos años había permanecido en el museo yucateco la fachada del palacio contiene una serie de placas alusivas a distintos momentos históricos por ejemplo Plaza de Independencia año 1821 la colonia italiana al primer centenario de la independencia de México perdón de la República Mexicana 1810 1910 recuerdo de la visita que hizo esta ciudad del egregio patriota Don Francisco y Madero no hay nada tristemente en el en este lugar en el palacio municipal en ese llamado de los patios de los compositores que se debe replantear realmente porque no tiene ningún sentido no hay nada que evoque a Bacuncham el cerro maya que estaba ahí entre el Olimpo y el palacio municipal y eso es una lástima porque quizá el basamento de todo esto sea el cerro maya de Bacuncham estamos todavía obsesionados en hacer estatuas a los españoles y enterrar a los mayas si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le plazca vea el próximo a lo mejor si le gusta a los mayas